No hay nada malo en prender fuego abisbal No hay nada malo en ahorcar a Justin Bieber Piénsalo bien, aquí nadie te lo prohíbe Que estás en la puta España musical Venimos de nuevo para provocar disputas Nos importan huevos si os parece bien o mal Os ofrecemos whisky barato, costo y putas Bienvenidos a puta España musical Todos somos hijos bastardos de Jesucristo Un poco más listos y con alergia a rezar Nos sacamos siempre la polla ante los imprevistos No nos alejamos nunca de la barra del bar Ey Melendi valiente hijo de puta Eres un borracho y un estúpido anormal Venga imbécil siéntate y disfruta Y aprende de una vez lo que es cantar Oyendo a puta España musical No hay nada malo en la violencia racial No hay nada malo en asesinar veganos Somos tan nazis como republicanos Y estás en la puta España musical Estamos de vuelta para desgranar historias De niños perdidos que ya no creen en Peter Pan Para demostraros que aquí solo reina la escoria Bienvenidos a puta España musical Somos dos almas pagadas en el inframundo Regresamos con Breivica Autoria para merendar Recordamos años empajando a culo en gallo en vos Blasgemamos en los sanatorios en vez de llorar Ey Shakira no vales ni pa' puta Eres poco agraciada y seguro hueles mal Venga imbécil aséate y disfruta Y aprende de una vez lo que es cantar Oyendo a puta España musical Pariente hijo de puta Estúpido anormal Siéntate y disfruta Y aprende de una vez lo que es cantar Oyendo a puta España Y aquí estoy la puta España Bienvenido a puta España musical Buenas noches José Firo Hijo de mil putas Buenas noches ese bebé Maldito guarro Que no te bañas nunca Que vaga pensas deciros pan si tolera Malditos pan de mierda Zorocotroco cabrón Pacha Zorocotroco Nos vas a comer la polla Maldito guarro Pacha Zorocotroco ¡Gracias!